¡Suscríbete al canal! Está preparando una colonia de vacaciones, de lo cual sus responsables nos van a contar al respecto en esta nota. Porque el deporte es un pilar fundamental de la sociedad, inauguramos el natatorio climatizado municipal, saldando una extensa deuda con la comunidad. Municipalidad del Calafate, trabajando para vos. Continuamos en Calafate Magazine TV. Nos vinimos aquí a una de las zonas altas de Calafate. Avenida 17 de Octubre al 2300 es donde está emplazado el Centro Deportivo Wiliche, que lo estamos conociendo en este momento. Junto a Pablo, que es el encargado del mismo, y con Majo, que es instructora de Aerobic. Y nos van a contar un poquito de qué se trata este lugar y las actividades que están programando. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en principio el Polideportivo ofrece otra opción en lo que es actividades varias, para todas las edades, horarios todo el día, y bueno, meterle buena onda, vida sana, y todo lo que podamos aportarle al Calafate en el sentido deporte. Pablo, vos como encargado, imagino que representa esto también un desafío. Sí, totalmente, buenas tardes. Bueno, sí, realmente estamos arrancando con este proyecto, muy importante. Acá en el Centro Deportivo se van a dar diferentes actividades, pero bueno, lo principal, y queremos hincapié en este momento, es la colonia de vacaciones. Vamos a arrancar con una colonia de vacaciones el 12 de diciembre. Esto es muy importante, ya que Calafate, con el tema de las colonias, viene un poco atrasado. Hay muchos chicos que se quedan sin colonia en el verano, y bueno, es importante destacar eso. Arrancamos el 12 de diciembre con la colonia, con muchas actividades, campamento, actividades recreativas, talleres, ping-pong, metegol, fútbol, volei, básquet, karate, pileta. Y bueno, acá con María José también, ella es instructora de aeróbic, también va a dar un poco de aeróbic, y bueno, un poco todo eso, digamos. ¿Cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes si quiere reservar un lugar para uno de los chicos? Porque imagino que habrá cupos limitados también. 4, 9, 7, 545. Sí, los cupos son limitados. Lo importante también, que es un predio cerrado, eso tiene mucho que ver con la seguridad de los chicos. Van a estar acá con profesores con mucha experiencia en colonia y manejo de los chicos. Así que 4, 9, 7, 545. ¿Desde qué edad es? Desde 5 a 12 años, para empezar, ¿no? Después, bueno, vamos a ir viendo, a ver si vamos a hacer algo un poquito para chicos más chiquitos, pero por ahora de 5 a 12 años. ¿Y hasta cuándo se va a extender la colonia? Hasta el 17 de febrero, o sea, va a extender la colonia. ¿Y todo el verano? Todo el verano, sí, todo el verano. Vamos a estar trabajando acá con los chicos. Te vuelvo a repetir, para mí es un desafío, pero realmente estamos muy contentos porque le estamos brindando también un servicio, digamos, al calafate, que es cuidar de sus chicos, ¿no? Que en definitiva es el futuro de la ciudad. Bueno, en este lugar todavía se está trabajando, pero cuando esté terminado van a empezar las actividades, el lugar se va a alquilar, para jugar al fútbol, al volea, a tenis, a lo que sea. Además va a haber clases de aeróbico. Contanos un poquito, Majo, de tu rama, cómo se va a encarar, cómo se va a trabajar. Bien, en principio vamos a empezar, bueno, poniendo los horarios de acorde a los horarios de calafate, que por ahí son medio complicados por el tema turismo y demás. Vamos a armar los horarios según las necesidades de las chicas. Los chicos también, porque van a hacer clases mixtas. Y después, bueno, iremos separando en niveles, para la tercera edad, para adolescentes, un poco de reggaeton, un poco de localizada. Bueno, visto y considerando la necesidad de cada persona, poder armar los grupitos. Pero en principio vamos a arrancar con un horario generalizado, viendo más o menos los niveles y después, bueno, aquí estaremos con la mejor. Pablo, ¿cuándo estaría en condiciones de abrir oficialmente el lugar al público en general? Estamos trabajando noche y día el 12 de diciembre. El 12 de diciembre, ya que arrancamos con la colonia, vamos a utilizar todo el predio, así que el 12 de diciembre estamos ya arrancando con todo. La idea es también generar un espacio social, porque va a haber quincho, va a haber parrilla, televisión, juegos como el famoso pulvito, un montón de cosas, ¿no? Para generar también ese espacio. Sí, en realidad también nosotros queremos que esto tenga una parte social, que es importante. Como vos decís, va a haber una parte de quincho, una parte de actividades que no tienen que ser con la parte deportiva, sino la parte social. Y bueno, estamos con muchas esperanzas de que esto funcione y que sea un polo social para Calafate también. Bueno chicos, éxitos, y acá estaremos acompañando desde el 12 en adelante para poder hacer de este espacio lo que ustedes están esperando. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Éxito. Gracias, Vido. Apart Hotel Libertador. Vivi Calafate todo el año en una ubicación privilegiada. Contamos con todos los servicios en Aparts y Habitaciones. La mejor cocina, traslados y la más cálida atención. En pleno Centro Comercial de Calafate, un espacio ideal para tu estadía.